y para la dimensión hípica tenemos al entrenador Alcides Abreu bueno anteriormente excelente jinete ahora destacando como entrenador en el hipóromo la rinconada y nada más triunfó el domingo con una potra llamada sensacional espectacular esta potra del estúder centauro y bueno Alcides en la ruta ganadora haciendo un buen trabajo aquí en el hipóromo la rinconada y qué nos puede decir pues de esta victoria tan contundente de esta potra debutando ante todo Antonio agradecido con tu persona por lo de invitarme aquí a tu prestigioso programa como es dimensión hípica que te puedo decir como su nombre lo dice la sensacional es una una potra que tenemos muchas esperanzas puestas en ella desde que tuve la oportunidad de el señor Francisco Convides darme sus ejemplares cuando llegué me fijé mucho en este ejemplar vi el potencial que tenía desde un principio y fuimos trabajando con calma lamentablemente su debut era para diciembre del año pasado no pudo ser porque tuvimos un pequeño inconveniente un conveniente superado le dimos el tiempo necesario y ustedes vieron los resultados del domingo así es así el tema que declaró Robert que la yegua no le cambió de mano en la recta final sin embargo bajó en 64 y fracción y de manera contundente si cierto cierto la yegua no siempre ha tenido sus inconvenientes con los cambios de mano cuando llegan a la curva y le toca girar el derecho hay que obligarla Robert ahí se engatilló un poquito con la yegua no no pudo hacerle el cambio a la yegua con sinceridad te digo que si el animal hubiese hecho el cambio de mano pienso que el tiempo pudo haber sido mejor ahora Alcide que es lo que ha pensado en la yegua el cronograma llevarla poco a poco viene la triple corona una gran carta no que que has pensado ahora en frío sobre la programación con la sensacional bueno por los momentos que descansa sacarle su carrera del domingo que se vio bastante bien que hizo un esfuerzo grande descansarla palatinamente unos días y ya en su próximo compromiso veremos que hay en la programación y decidiremos donde inscribirla ok Alcide el equipo de cuadra los ejemplares que tienes actualmente cuéntanos eso y el trabajo que vienes haciendo en el hipólogo la riconada te dan las oportunidades y tu respondes mira tengo un equipo de cuadra excelente tanto en el centauro como aquí en mi caballeriza en la 24 no puedo quejarme de verdad que tengo un personal que estoy altamente agradecido con ellos por su excelente entrega a diario con todos los animales son personas trabajadoras honestas humildes que es lo que uno quiere siempre de una persona y ellos están abocados al trabajo consecutivamente y sin menos especiales y sin escatimar nada para hacer todo el esfuerzo posible y que logremos los triunfos los ejemplares que tienes actualmente contando con el centro del centauro actualmente cuento con 32 ejemplares ok ahora Alcide las oportunidades que están dando los propietarios como te sientes ahora en este nuevo rol de entrenador la experiencia ya se te ve como más sentado como entrenador más concentrado en tu trabajo mira Antonio fue un comienzo bastante difícil fueron muy pocas las oportunidades que vinieron pero paulatinamente han venido llegando tengo que con sinceridad ser muy agradecido con el señor Andrés Gil el señor Martín González Delfino excelente amigo excelente persona y con muchos otros que a lo mejor se me escapan de la mente y ahorita en estos momentos con el doctor Conví que estoy altamente agradecido por confiar en mi persona como como profesional más que todo para entrenarle sus caballos y a todos los allegados al estudio D que son varios propietarios estoy muy agradecido también al estudio GC los dueños del caballo el gran briselio que tenemos también muchas muchas esperanzas puestas en este caballo que todavía no ha demostrado el potencial que tiene el caballo en sí porque para mí como se los mencioné a ellos que son sus propietarios que este es un caballo para correr tiros largos y con el favor de Dios vamos a estar dando un espectáculo hermoso en esos tiros de aliento ya para terminar Alcide tienes dos compromisos este domingo el Catireguil y Queen Oxxo se la llevan que como están los ejemplares que aparecen de corto paro como se alistan para estas carreras del domingo de Catireguil te puedo decir que es un caballo sumamente noble como muy pocos he conocido y ve que he visto bastante caballos de carrera y pienso que a Catireguil aún le queda muchísimo por dar y yo creo que este año le va a seguir dando lamentablemente tuve un percance con él en su última carrera el caballo llegó con una lesión en uno de sus miembros delanteros pero ya ha solventado el problema le dimos el tiempo suficiente lo hemos llevado con mucha calma el caballo anda en excelentes condiciones no voy a decir que está al 100% porque creo que sería una falta de respeto de mi persona porque pienso que el caballo aún está un poquito falto pero aún así la calidad es tan grande que no dudes en que pueda salir ganando la carrera y el ejemplar Queen Oxuse es una yegua que ha demostrado que tiene garra que tiene corazón que es valiente que es guapa como nosotros decimos desde el momento que ella debutó ha demostrado que está hecha para grandes cosas su última carrera fue impresionante salió a batallar con todos los hierros con todas las demás yeguas se vino y aún así pudo dominarla y con suficiente ventaja porque de hecho ya ganó creo que por dos cuerpos o tres cuerpos ahora anda en mejores condiciones el puesto de pista creo que nos cayó como al niño del dedo y la yegua va a dar un espectáculo y posiblemente logremos la victoria bueno Alcide gracias hermano por estar aquí en Dimensión Hípica felicitaciones gran trabajo estás realizando como entrenador aquí en el Hipólamo de la Rinconada bueno y con contigo los éxitos y seguramente a soñar en grande con la sensacional y el gran briselio para esta triple corona aquí en el Hipólamo de la Rinconada amén hermano amén agradecido con tu persona agradecido con el público venezolano agradecido con todos los hípicos con todos los propietarios con mis familiares amigos conocidos todos los que me brindan el apoyo a diario y aquí vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando fuertemente como lo hemos hecho mi equipo de cuadras mi persona todos mis veterinarios mi herrero todos en particular claro que sí claro que sí vamos a soñar en grande y por qué no lograr un triple coronado este año bueno para la cuadra de Alcides Aureo ah ah